No soy cantante Asfixiando de imponexia Tan solo yo le pido a Dios No se la cansa de tu espado Pa' que no cometas el error De tírate porque está hondo Yo tengo más lluvia Aquí se sobra la tranquilidad Aquí se sobra la seguridad Pero veo otras cosas más Porque la verdad Tengo mi problema resuelta Pago mi futura, pago mis impuestos Tengo mi problema resuelta Vivito y goleando Y tú creyendo que estoy muerto Yo con el problema resuelta Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelta Mire por otro lado Que usted no puede con todo esto Escúchame loco Yo tengo a quien amar Tengo a quien sentir Por quien luchar Por quien morir Tú estás loco Si estás dura De la vida Tú te crees Que yo la voy a desistir Si es que la vida Me va y me va Si es que la vida Me dura y dura Todo está bonito Y es bacano Y más dulce Más dulce Que la ropa dura Tengo mi problema resuelta Yo pago mi futura Yo pago mis impuestos Tengo mi problema resuelta Vivito y goleando Y tú creyendo que estoy muerto Y yo con el problema resuelta Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelta Mire por otro lado Que vivo feliciano y contento Oh 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 Te va a coger, me llame en la calle, así que sale a resolver tú también. Oye, busques un amor hacer, sale a divertirse a hacer y deja, sale vacilando a los hombres y sus mujeres. Te gozamos, te gozamos, te va a coger, me llame en la calle, te va a coger, me llame en la calle, me llame en la calle, te va a coger, te va a coger. Y te va a coger lo que te va a coger papi, te va a coger lo que te va a coger, ya te cojo una vez Levanta, 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 levanta Levanta, 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 levanta No me la doy de sabroso, loco, no me la doy de pegar Y solo me te siento de ti, que vas directo a la onda, tu tránsula y tu tránsula Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo Sigo, 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 sigo mi camino, por nadie me detengo Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo Michi, que yo no como cuento, chino, yo no como cuento Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo Para luchar, hacen falta manos, y soy ambiguestro Sigo, 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 sigo mi camino, y tú creyendo que estoy muerto Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo A los principios me vino por abajo, y mira ahora, mira a mi, a como lo enderezo Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo La banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, vamos a cantar Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo Vamos allá, vamos allá, con ti, salud, salud, a ver si es venía Tengo mis problemas en el suelo, los palitos de todo, es que lo sigo resolviendo Sablazo